¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Para los que no me conocen, yo soy Amir Jiménez y si sos nuevo en el canal, bienvenido al canal. Te voy a sugerir que te suscribas al canal, así no te perdes ninguno de mis videos. Si sos nuevo y no lo conocés, él es Javier, él es mi marido. Y si no sabías, es la primera vez que venís a este canal. Estamos esperando a una bella niña. A varias personas me pidieron que haga el haul del bebé. El sitio no tengo mucho porque traté de hacer un parate porque estaba comprando mucho y todavía no sabemos, bueno, sabemos que va a ser una nena, pero todavía obviamente no sabemos qué tan grande va a ser, qué rápido va a crecer y todas esas cosas. Vamos a ser papás primerizo, entonces no sabemos. Entonces, bueno, voy a comprar lo justo y necesario para los primer meses, primer mes y obviamente los primeros días. Entonces, nada, así que les vamos a mostrar. Espero que les guste lo que les vamos a estar mostrando y algunas cosetas las compré en Amazon, así que voy a estar dejando el link. Espero acordarme y dejar el link abajo y si no, lo dejo en el link de la descripción. Déjenme en un comentario, Emilce, deja el link, por favor, así después lo pongo. Así que vamos a empezar. Ah, y otra cosita. Había dejado también en Instagram, si no me seguís en Instagram, pues ir a seguirme. En Instagram había puesto para que me hagan unas preguntas mientras mostramos el haul de la bebé y contestar preguntas que me hicieron preguntas. Vamos a empezar el video y quédate ahí y empecemos. Bueno, lo primero que tenemos a mano son estos baberitos que tienen así muchas florcitas, colores. Me encantó porque es súper colorido para la niña. Y sí, trae... ¿Me explica ahora, mi mamá? ¿Qué? Y yo hago la demostración. ¿Vos sos el modelo? Bueno. ¿Qué haces? ¡Javi! Dale, güey. En la parte de atrás, sí, es como un pañuelito. Es como que queda así, ¿no? Entonces, en la parte de atrás es botones. Lo enganchas dependiendo del tamaño del cuello de tu hijo. Y está buenísimo porque es de algodón. Compré así porque el algodón obviamente es un poco más antialérgico que los baberos comunes de plástico o que vienen tipo de té de adelante y atrás son de plástico. Que igual compré de estos. Pero bueno, primero había comprado los otros y estos los vi después. Vinieron 10 y hay muchos colores. Lo siguiente que tenemos acá, que todavía no los meques ya no tendría que estar empezando a armar porque entré a mi semana número 27, casi 28, mes 7. La bolsa de bebé, ¿cómo sería? Una pañalera. Una pañalera. Entonces, vamos a mostrarla. Está bueno porque tiene este tipo de apertura casi así y se abre más tipo cuadradito que era. Y tiene distintos compartimentos para poner todas las cosas del bebé. Y, ah, vino con un cambiadorcito. Esto es medio, por ahora está bien porque... Para los primeros días, sí. Bebé es chiquito, ¿no? Pero probablemente necesitemos algo más grande. Después, bueno, tiene... Ah, tiene esto también, mirá. Para poner una botella, mamadera o lo que sea que tiene adentro esto que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama esto? Eso es térmico. Bueno, es térmico para que se conserve o el calor o frío. Está buenísimo. Tiene unos cuantos compartimentos como para organizarlo bien. Eso está bueno. Es una mochila. Y una de las cosas que tiene, por ejemplo, es este bolsillo trasero que queda como fundido como para guardar algún documento o celular ahí atrás. Y mismo este bolsillo que es como... Estas son las... O sea, acá va a ir la espalda, ¿no? Y el cierre queda protegido también para guardar algo o mismo para acceder. Eso está bueno porque no sé si les ha pasado. Si quieren buscar algo que tenían en la mochila y ese algo está bajo de todo, ¿viste? Entonces tenés que abrir la mochila, sacar todo. Entonces este tiene este cierre, accede directamente a toda la mochila, ¿viste? Acceso más rápido. Accede directamente a toda la mochila, ¿viste? Y lo podés llevar tipo bolso o, bueno, mochila. Y, bueno, también tiene un bolsillo adelante con cierre, doble cierre. Tiene bolsillitos al costado. Y acá, mira, acá también hay otra cosa. Está lleno de bolsillas. Lo descubro. Ah, no, de lo mismo. Para poner las mamaderas chiquitas, ¿no? El bolsillo tiene también esto de aluminio así para conservar el calor. Sí. Y, bueno, yo elegí algo así porque me gusta más mochila que bolso. El bolso ese de pañalero común, tradicional. Me parece más práctico llevar tipo mochila que llevar un bolso. Y una cosa más. Esto es para ponerlo en el carrito. Ah, y engancharlo. Si lo querés enganchar en el carrito, tiene abrojo. Entonces envolvés la manija del carrito donde lo vas llevando. Y lo podés cerrar así y ajustar y colgar así la mochila. Bueno, vamos a hacer la primera pregunta que Nisana preguntó. Mahu-Arch83. Dice, muchas sorpresas al ser primerista. ¿Sorpresa? Surprise. Si hay algo que no sabías y que sabés a partir de ahora. Sí. Bueno, no sé si eso es una sorpresa o qué, pero en las experiencias de mi hermana, mis cuñadas, nunca las escuché quejarse de que les duele mucho la pelvis y a mí me duele mucho la pelvis, por ejemplo. Y la cadera se tiene que acomodar, crecer, etcétera, ¿no? No, ¿sorpresas? No, no, no. Yo no le di ninguna sorpresa. No, yo no le di ninguna sorpresa, pero bueno. A ver, la siguiente. ¿Vos alguna sorpresa? ¿Para ser primerizo? No. Otra vez Mahu preguntó. ¿El nombre fue elegido por algo especial? Y el nombre es una suma de cosas. En mi familia, el segundo nombre siempre se elige como uno de los nombres del padre. En este caso, yo me llamo Javier Eduardo y ninguno de los dos nombres da para un nombre femenino. Entonces pensábamos en el otro nombre, que es el nombre de mi hermano, el segundo nombre de mi hermano, que es Adrián, pero no me gustaba Adriana. Entonces, jugando un poco con el nombre, lo terminó siendo Arianna, que nos gusta más como suena. Y lo bueno de este nombre, y esta es otra de las razones, es que se pronuncia igual en español y en inglés. Todo el mundo acá conoce a Arianna Grande y no van a tener problemas. Como mi nombre, que cada vez que voy al Starbucks y digo Javier, Javi, me lo escriben de muchas formas distintas. Sí, y bueno, y yo, el mío, me preguntan cómo se dice, Emil C. Y nada, no quiero explicar porque nunca me gustó que dan mal mi nombre, entonces me fastidio. Entonces es una buena idea un nombre que suene bien. Sí. Que suene igual en español. En español, tanto acá que allá. Lo siguiente que tenemos es, compramos este, el de Baby On Board. No me podía faltar. Obvio, para poner en el auto. Yo tendría que pegarlo. Sí, tendríamos que pegarlo, pero bueno. Otra cosa que tenemos, que compramos para el asientito del auto. Compramos esto para que no se mueva la cabecita. Es así. Este lo compramos en Walmart también. Viene, obviamente, para recién nacido. Cuando es más grande lo sacás, cuando tiene más espacio, obviamente. Y me encanta lo cute que tiene, que tiene dos orejitas. Entonces queda bien. Bueno, estos son pijamas. Ay, miren lo que son estos cositas. Tenemos este. Amo los dinosaurios. Va, los dos amamos los dinosaurios. Y este tiene dinosaurios y es color así, blanquito con el borde rosa. Y tiene los dinosaurios color así, bastante lindos. Colorido. Y este yo lo compré de 0 a 3 meses. Y me salió 4,97 dólares, ¿ok? Lo compré de 0 a 3 meses porque todo el mundo me ha dicho, va todo el mundo. Mi puñada y mi hermana me dijeron, no compres cosas para recién nacido porque te va a durar dos días y después te lo metes en el bolsillo trasero. Entonces compré un par de cositas de recién nacido. Pero sabemos que los bebés crecen muy rápido. El segundo que compré es este. Estos son blancos con los bordes rojos y tiene perritos. Amo los perros. Yo quiero tener un perro ya. Pero bueno, no puedo. Y, ah, otra cosa más. Todos tienen el cierre invertido en el medio porque, bueno. No, he invertido. Ah, es invertido, perdón, no en el medio. El cierre empieza acá, no cierra hacia allá, sino que cierra hacia abajo. Yo lo tengo y voy a abrir. Acá, ¿eh? Se abre para arriba. Y se abre. Yo creo que la bebé de recién nacida va a tener esto, pero le va a durar bastante, por lo menos. Bueno, este tiene el unicornio. Estrellitas. Las estrellitas son con un poquito de brillito y tiene así como textura. Acá ves el pelito del unicornio también tiene como que telita. Se ve re lindo. Bueno, este es muy bien, bien de pijama, ¿no? Con las lunitas ahí, las nubes. Ah, este está re lindo. Este tiene una llamita. Sí, es muy lindo. El color me encanta también porque... Tiene una llamita y aparte es como de algodón. No sé si se ve así. Tengo que decir que amo los unicornios, chicos. Si no se han dado cuenta. El siguiente conjunto también lo compré en Walmart. Este me salió 16,24, pero es un conjunto de tres piezas. Viene el pantaloncito, viene la remerita adentro y la camperita. Esta es la remerita que dice Dare to be different, que la traducción es... Anímate a ser distinto. Y esto, el dibujo de la camperita es todo unicornio. Y es bastante gruesita, lo que sí la nena va a nacer en marzo. Acá todavía estamos en invierno, ¿no? No, ya casi primavera. Eso es. Pero todavía hace frío, además hasta en abril ha nevado acá. No compro igual nada así de súper, súper abrigado. Porque tengo un par de camperitas, obviamente tengo otras cositas que la abriga. Aparte acá nosotros tenemos calefacción. Si bien cuando salimos la vamos a abrigar con el poncho y todas esas cosas. Pero cuando vamos al lugar, acá todo tiene calefacción y lo ponen súper alto. Y después no quiero que la nena sufra mucho el cambio de temperatura. Bueno, acá tenemos estos, así, los enteritos. No son enteritos. ¿Qué son? Bodys. ¿Y qué es un bodys? ¿Enteritos? Esto, no me acuerdo dónde los compramos. Ay, dice un baby. Un baby, bueno, yo no me acuerdo, qué sé yo. Este sí, son, ah no, de cero a tres meses también. También de cero a tres meses, son medio grandecitos, pero los chicos crecen rápido. Sí. Y los llenan enseguida. Más es hija nuestra. Más vale que le quede sueldito y después que le vaya bien. Y este está bueno. Bueno, el primero tiene, les muestro, tiene unos tigrecitos ahí, lindo. El color, súper cute. Este me gustó a mí, este lo elegí yo. Nuevo en la manada. Y el tercero, no podían faltar, unos dinosaurios, unos fósiles. Está muy bueno. Y el precio de este, ¿los tres son los mismos? No, 10 dólares. No, 10 dólares, pero me acuerdo que este lo compramos en oferta, era comprar dos y uno de regalo o algo así. Bueno, esto no lo compré. Esto un día caminando por la calle, no, un día saliendo de mi apartamento. No en este, en el anterior. En el, no me acuerdo si fue en el estacionamiento, yendo al auto o justo caminando. Encontré esto tirado. Es un saquito súper, súper lindo. Y averigüe mis vecinos que tienen, que en ese momento que estaban ahí, que tenían niños, si era de uno de ellos. Y me dijeron que no. Es más, uno medio que se enojó porque no es una nena, es un varón lo que tengo, mi hijo. Bueno, perdón. Yo me sé plavia con el carrito, nunca lo había visto al bebé. Pero bueno, miren, tiene como un perrito ahí, es súper calentito y tiene como, no sé cómo se dice esta, este dibujo. Y es así, súper, súper, súper que ya la veo vestida con esto. Y el detalle de los botones es como diamante, algo así. Así que bueno, me vino bien, sin querer queriendo. Bueno, este, adivinen de quién era. ¿De quién de los dos era? Bueno, este era de, este era de Javi cuando era bebé, me muero. La mamá me lo dio, me dijo, algún día cuando tengan hijos, se lo vas a poner con la bebé recién nacida. Así que nada, lo guardé obviamente. Y traté de cuidarlo lo más que pude y nada, hasta aquí. Bien, de lana. Sí, es el viejo, no sé cómo se dice saquito. De lana tejida, bien. Bien lindo, me encanta. Bien manual, ¿no? Bueno chicos, como les dije, a mí me gustan los unicornios. Y compré estos zapatitos, que son de unicornio de este color, así celestito. Y esto lo compré en The Children's Place. Y me salió 19.95, pero también estaban en oferta. No, estaban, estaban o cerrando o liquidando, algo así. Estaban liquidando la... Y pagamos, no sé si 5 dólares. Sí. Bueno, así es. ¿El bebé fue deseado? Pregunta. Sí. 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 Ya era hora. Era hora. Estamos juntos hace... Un montón. 14 años. Sí, 14. 14 años lo hicimos este año. Hace 14 años estamos juntos. Y casados hace 4. Casados hace 4. 4 y pico. Y pico porque en febrero, el año que viene, cumplimos 5 años. Entonces, sí, lo buscamos. No es que vino. O sea, sí lo buscamos. Quiero explicar eso porque sí dijimos, bueno, ya es hora de llamar a la cigüeña. Y bueno, nada, empezamos a hacer lo que hace en una pareja. Sí, llamábamos y quedó ocupado. Y quedó ocupado. Sí, estuvimos como varios... Estuvimos como 6 meses más o menos. Porque empezamos en enero. Y en un momento le dejamos un mensaje en la contestadora y ahí contestó. Y ahí contestó. Algo así fue. Se acordó y dijo... Uy. No llamó mamá. Le dejó un mensaje en la contestadora. Sí, me respondió. ¿Has tenido síntomas de embarazo, náuseas, etcétera? Uff, uff. Si subieron. Bueno, chicos. El primer trimestre fue el peor trimestre... Sí, el primer trimestre de mi embarazo. Tuve muchísimas vomitadas. Todo el mundo me dice, ah, sí tuviste el morning sickness. Que es el... El morning, morning, afternoon, evening, night. Sí, sí. Era todo el día vomitar, chicos. Solamente comía... Me alimentaba de frutas y yogur. Porque todo lo que comía, todo lo vomitaba. Y nada más. Y bueno, y al no comer, comer y vomitar, bajé como 8 kilos en el primer trimestre. Y estaba súper débil, súper... Así muriéndome. Vomitaba y me dormía. Me levantaba, me quedaba un rato. Tomaba agua. Solo agua y vomitaba el agua. O sea, imagínense. Así que sí, tuve muchas náuseas. Bueno, esto también lo compré en Walmart, que también es tres piezas. Tiene la campera, que tiene ositos. Es todo de algodón. Tiene el body, es un body de mangas cortas. Que dice Mommy's Baby Bear. Y el pantaloncito. Eh, tenemos un conjuntito. Esto es de Disney, no. Sí, bueno, es de Disney, pero este fue de Walmart también. Sí, un Walmart creo que lo compré. Este es un conjunto de dos piezas. Tiene pantaloncito y un gusito así. Ah, no. Marshalls. Perdón. Marshalls, mirámos. Todo muy lindo. Y miren la capuchita. Tiene las orejitas. Las orejitas de Minnie. Adivinen qué tengo acá. Eh, otro unicornio. Ah, bueno, este es el tipo de bolsita que lo pones al bebé y te queda todo cubierto. Ah, te doy. Cositas cerrado acá y tiene obviamente unicornio. Sí, me falta acá un cosito. Así lo puedes colgar de algún lado. No. ¿Cómo lo vas a colgar? Bueno, esto también es de la marca Carters, pero no recuerdo si esto lo compré en Women o si lo compré en Macy's. Porque he comprado cosas en Macy's. Es un conjunto de tres piezas. Tiene el body, mangas cortas, que dice You, Me and a Big Hug. O sea, vos, yo y un... Y un gran abrazo. Sí, un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Y después este seguramente lo voy a estar usando para el día que ella nazca. Porque tiene los botoncitos estos de acá. Y miren lo que es esto, chicos. Esta es la parte de los piecitos. Súper cute. Todavía no decidí bien igual que cuál voy a usar porque tengo otro para chiquito. Esto es para, sí, recién nacido. Así que este es uno de los que había elegido. Este sé que lo compré en Macy's, que es también un pijama. Es de Carters, es de Newborn. Este sí lo compré para recién nacido. Este me había salido 16, pero había comprado varias cosas y había justo oferta también en Macy's. Y obviamente me sale un poco más barato. Y esto tiene botones en el centro. Ah, pensé que iba a ser así. Tiene dinosaurios. Ah, perdón. Tiene dinosaurios. Tiene un lindo dinosaurio grande acá. Y es todo dinosaurios de colores rosas, violetas y verdes. Esto tiene para la manito, ¿no? Ah, sí. Esto tiene para la manito. Para dar la vuelta así y esconderle la manito. Que quede tipo guantecito. Bueno, acá tenemos otro conjuntito de dos piezas. No, tres piezas. Tiene otra vez el enterito, un pantalucito así colorido. Y el busito. Y otra vez con unas orejitas así. Y tiene dibujo acá, como un osito. Sí, un osito. Viene dos bodys, uno de manga larga con tipo para hacer el guantecito. Viene otro así, que este es sin piernitas y mangas cortas. ¿Por qué lo pusieron al revés? Y tiene algo, dice adelante, antes, little lady. Y este es el pantaloncito que en la parte de atrás tiene una abejita de San Antonio. ¿Una abejita? No, ¿cómo se llama? Una vaquita. Bueno, una vaquita de San Antonio. Bueno, esto es una toalla. Eso lo compré en Walmart también. Es la tipo toalla con capucha para meterlo ahí y secarla, ¿no? Y viene con tres toallitas. Tres toallitas. Tres toallitas. Y es un patito. Un patito. ¿Cuántos meses tenés? Bueno, hoy día tengo entre a los siete meses, 27 semanas o 28 semanas que empiezo el lunes. Así que siete meses. Tercer trimestre y ya el final. No, no, no. La recopina. Me pone muy nerviosa y muy ansiosa en eso, chicos. Eso es muy ansiosa y cada vez que me pongo a pensar de eso me da miedo también porque, nada, no sé, tengo miedo. No me gusta el dolor, no me gusta el dolor, no me gusta el dolor, oro el dolor. Lo siento. Y es como que me da ansiedad y me da, no sé cómo explicarlo, el pensar que voy a estar sufriendo y bueno, eso me da miedo. ¿Cómo te enteraste que estaba embarazada? ¿Cómo me enteraste? ¿Cómo me dijo a mí? Bueno, ¿cómo nos enteramos? Como elegimos nos buscamos. Así que nos fue sorpresa. ¡Oh! Sorpresa, madaf***. No, me tiraste. No, no. Pero sí estábamos pensando que nosotros el año que viene tenemos que hacer unos movimientos, probablemente mudarnos y demás. Entonces llegó un punto donde dijimos, bueno, si no quedas embarazada ahora, no probamos más y esperamos al año que viene y vemos qué pasa. Bueno, justo ese mes, justo ese mes empezó con sentirse mal, con vómito, mareo y entonces hicimos un test. Hicimos un test. No, pará. Y me atrasé dos días de la menstruación sería. Sí, pero conmigamos que dos días no es demasiado. No, yo nunca me atraso, siempre me viene el 28. Bueno, pero puede pasar, dos días no es tanto. Y bueno, hicimos el test y en el test salió ahí una marquita muy débil. Así que dijimos, vamos a repetirlo. Lo repetimos al otro día, después de toda la noche, ¿viste? Y otra vez una marquita muy, muy débil. Entonces fuimos al médico y en el médico hicieron otro test y otra vez una marquita muy débil. Pero bueno, el médico hizo una ecografía y dijo, no tenés nada malo. O sea, no hay nada, porque puede haber otro tipo de cosas que den ese tipo de resultado, ¿no? Porque es una hormona lo que evalúa el test. No tenés nada malo, así que lo más probable es que estés embarazada. Pero bueno, tenemos que confirmarlo en un par de semanas más. Así que unas semanas más tarde fuimos de vuelta y ahí cuando hizo la ecografía sí pudimos ver el cigoto formándose. Y bueno, ahí fue la confirmación visual. Pero ya el análisis de embarazo que habíamos hecho, todo confirmaba que estaba marquita. Así fue. O sea, los dos, fue el momento que hicimos el primer test de embarazo, los dos estábamos juntos. Y el segundo también. Y el segundo también. Y el tercero también. Porque bueno, el primero estábamos los dos ahí y después, estábamos en el baño obviamente. Y después al otro día dijimos, bueno, lo hacemos mañana en la mañana. Y después al otro día yo me levanté como jamás en mi vida a las ocho de la mañana, más temprano, no me acuerdo que fue re temprano. Y me hice el test porque soy súper ansiosa, tengo ese problema. Y él también como nunca se despertó ese día, esa mañana. Y nada, hicimos el test y otra vez como le dijo que salió una rayita bien y la siguiente como muy así suavecita. Bueno, eso lo compré en Marshall también. Me salió 10 dólares. Me encantó porque es, esto es body, sí, es body. Sí, acá solo ves el body. Viene con tipo chalequito, también algodoncito. Que no sea tan grueso, pero que lo abrigue igual. Viene con una calza de este color. Y nada, me encantó. Esto es de 0 a 3 meses. Acá tenemos, ¿qué es? Como unas toallitas. ¿Le? Dice, barb cloths. Es para limpiar las vomitadas, me parece, ¿no? Sí, es para ponerlas acá. Y entonces para... Y te vomite. No, no, no. Justamente para que no te vomite, te vomite. Bueno, son dos. Compramos, compré dos. Esto sí lo compré en Target. Vienen así estos colores. Este no me gustan los colores, pero eran los únicos que tenían y donde los conseguí. ¿Cómo es el primer color? No, no me gustan. Y esto está a $7.99 cada pack de 4. Pues tenemos unos cuantos gorritos. Gorritos así. Algunos tienen, como este tiene, parejitas. Estos también son otros 4 o 5 gorritos más. Por los colores. Más que un simple. Bueno, este también es de Carters. Esto lo compré en Walmart seguramente. No tiene la etiqueta si es de Walmart o no. Son bodys, pero con las mangas largas. Acá hay más toallitas o pañitos para lo mismo. Para limpiarlo, etc. Después tenemos acá un pavor, no para mí. 4 bodys. Estos vienen también con botoncitos acá, como para irlo de arriba hacia abajo. Ah, bueno. Este es el otro que es Newborn, que este lo compré en Macy's. Y que estoy entre este o el otro que les mostré para el día de nacimiento. Y este también son bodys, son 4 bodys de sin piernas, pero de manguitas largas. Y este no sé si es un pijama o es un... Es lo que uno quiere usarlo, ¿no? Sí, obvio. Este no tiene, lo que sí no tiene las patitas es abierto, así que hay que ponérselo con medias. Viene con... Ah, porque viene con las medias. Viene con las medias y con el gorrito. Hay unas mediasitas re chiquititas. Sí, parecen mis medias. ¿Cómo fue la primera vez que sentiste las pataditas? Sentiste, y lo que pasa es que si no, es raro lo que se siente. Porque las primeras patadas se sienten como si fuera que tuvieras gases. Y que sentís como, sí, como que tenés gases. Y sentís algo en... Gases. No son patadas propiamente dicho, sino que es un movimiento, ¿no? Es decir, como... Es el movimiento de... Un cosa. Que no tienes fuerza. Pero sí, ya en la semana 18, 20 y pico, creo que... No, más, más 20 y algo. Y ahora, a veces me patea, chicos, que... Si para, negra, porque me vas a matar. A veces se pone... Se pone muy... No sé si va a ser... Eh... Si va a ser tipo Kung Fu Panda. Me gusta Kung Fu. Si va a ser jugador de fútbol. O va a ser karateka. No sé. Porque me... A veces me patea de una manera súper fuerte. Pero sí, se siente cuando... Bueno. Las patadas, patadas... Sentís un pum. Así como... Te apoya la mano, se siente. Y, bueno, nada. Se siente lindo. Es raro. Las primeras, primeras patadas que yo busqué o por qué siento esto... Y, supuestamente, son pataditas. En sí son pataditas y movimiento del bebé en la panza. Se siente como gases. Como cuando tenés gases. Así que sentís que se mueve algo raro. Eso es... Obviamente, decís... ¿Esto es el bebé o soy yo? Ay. Seré yo, Jesús. Pero... Nada. Se siente lindo. Se siente lindo. Y... Y cada vez que va aumentando, va pasando las semanas. Obviamente, va aumentando el tamaño del bebé. Y aumenta su... Movilidad. Movilidad y las patadas y cosas así. Eh... Nada. Se siente lindo. Se siente... No sé. Es raro. Es raro y lindo a la vez. No sé. Bueno. Este también es muy especial. Esta camperita es súper especial para los dos. Esta era de nuestra ahijada, Guadalupe. Ay. Se manchó. Y esta se la compramos a ella cuando tenía un año o algo así. Sí. Era súper chiquitita. Bueno, mi ahijada es súper chiquitita. Si la vean un día, es súper flaquita y chiquitita. Y siempre fue chiquitita de chiquita. Entonces, está bueno porque esto tiene así como... ¿Cómo se llama? Frisado. Frisado adentro. Y bueno, es una camperita de invierno. Con capucha. Y es rosada. Y tiene... No. Ah, no. Un bolsillo. Un bolsillo. No sé para qué. Bueno. Así que obviamente, nuestra hija lo va a usar. No podían faltar los baberos. Baberos. Bueno, estas son calcitas que compré. Son dos. También lo compré en Walmart. Seguramente. Son calcitas. Calcitas de vestido. De acá hay más. Ah, otras dos más. Compré cuatro. Bueno. Mediasitas. Pasamos a las medias. Medias también Walmart. Yo sé que lo compré en Walmart. También son de Carter. Y son de 0 a 6 meses. Carter. No Carter. Y bueno, vienen colores así rosas con corazoncitos, grises. No sé. Todas muy lindas. Y estas también de Carter. De Carter. De 0 a 6 meses. Obviamente no puede faltar el unicornio. Esta me encantó porque... Bueno, esto no me gusta. Pero me gusta porque trae el moñito y trae colores hermosos. Esto es un... ¿Es como una mantita para envolverlo? Tiene un nombre. Eso hoy dice. Un baby wrap. Un envoltorio para bebé. Para envolverlo así como muestran la foto, ¿no? Ni lo abrimos esto. Todo esto tenés que lavarlo. Sí, todavía no lo lavé porque... Nada. Falta un par de meses, pero ya lo voy a lavar. Lo tengo que lavar y empezar a guardar en su lugar. Y esto es una frazadita, una mantita que compramos, ¿no? Para... Para tirarla. Obviamente hay que abrigarlo, ¿no? Una mantita. Otra. También lo compré en Walmart y ahí tiene el precio. ¿Cuánto dice? One donation. Y salió. Ah, no tiene precio. Pero había salido barato. Sí. Bueno, ese lo compré gris. Está bueno. Bien, bien así... Bien abrigado. Y bueno, otra cosa que le iba a mostrar... Dos cosas para ella. Ah, para mí. Este lo compré para lo que es el día que esté en el hospital. Que son medias súper gruesas. Porque los hospitales acá hace mucho frío y quiero estar abrigadita. Y bueno, no puedo estar con ropa. O sea, te dan ese camisón feo. Pero bueno, los pies... Yo sufro mucho de los pies de tenerlos helados. Y bueno, me compré así esto. Y bueno, y lo último que esto es... Lo compró Javi. Va, me lo regaló. Lo compramos. ¿Cómo quieras llamarlo? Sí, no entra. No entra. No entra muy en cámara. No entra en cámara. Este es el que usan para dormir. Este se pone así en la cama extendido. Sí. Entonces puedo abrazar a la almohada. Ves, quedó algo así. Entonces cuando duermo de costado, pongo la pancita ahí y duermo así. Y si me voy del otro lado, abrazo a este. Pero de este lado me queda esta punta. Y me hace tipo de almohada acá. En la pancita para que no me cuelgue o me duela y todas esas cosas así. Y también está bueno para sentarse. Porque te quedas así. Esto se los recomiendo, chicas. Traten de conseguirse esta almohada. Que la verdad, no sé cómo se llama. La almohada para embarazar. Almohada predatal. Algo así. Algo así se llama. Pero bueno, si pueden conseguir esta almohada, si la pueden adquirir. Es algo que se los recomiendo. No lo duden. Compréselo. Y si sos un marido y estás mirando esto. Y quieres regalarle algo a tu mujer. Así que está embarazada. O bueno, a una amiga, a una tía. Lo que sea. Regalarle esto. Porque te va a amar toda la vida. Esto es súper cómodo. Lo que sí. Te deja alejado. No podemos dormir más abrazaditas. No podemos hacer cucharitas. Pero yo duermo bien, cómoda. Porque estaba durmiendo. O sea, antes de tener esto, estaba durmiendo. Y me ponía una de las almohadas de decoración que tenemos para la cama. Y me la tenía que poner de este lado. Y cuando he girado, tenía que girarme con la almohadita para ponerme la de este lado. Y bueno, nada. Javi dijo, bueno, vamos a ver cuánto estaba. No salió. No, no es caro. Y vamos a comprártela para que vos duermas mejor y más cómoda y tranquila. Y después tiene esto, ¿no? Esto tiene un cierre. Ah, tiene un cierre, sí. Para sacarlo y lo lavas. Tiene un cierre, entonces se puede sacar, ¿no? Nunca lo saqué y lo lavé. Se puede lavar la funda. Y bueno, después, el siguiente video vamos a hacer solamente un video solo del carrito que compramos. Porque está muy bueno, entonces varía la pena demostrárselo todo. O sea, de cómo es. Así que el siguiente video que van a ver va a ser solamente el carrito. Y estamos... El carrito y asiento para el auto. Es todo en uno. Así que eso sí, espérenlo porque está muy, muy bueno. Y bueno, yo creo que ya terminamos. Creo que sí. Ahora hay que juntar todo eso. Ay, sí. Bueno, está la caja. Eso fue lo que yo compré por el momento. Porque todavía no tengo un lugar donde poner la ropa. Lo decidimos cómo vamos a hacer. Si vamos a comprar una cajonera. Una cajonera con cajonera. Eso falta. Eso falta. Falta la cuna. La cuna con la cajonera. O si compré una cajonera aparte. O no compré la cuna. No sabemos. Por eso, como les dije al principio, no quiero comprar más porque no sabemos qué tamaño va a ser la bebé. Qué tan grande va a ser cuando nazca. Y qué tan rápido va a crecer. Entonces, todo el mundo, mi hermana, mi cuñada, me dijeron, no compres mucho al Pepe porque después te queda... Crecen los Pepe. Crecen en dos semanas. Ya cambié a mi hermana. Y bueno, dije, bueno, voy a hacerle casa una vez a mi hermana. Entonces dije, bueno, hasta acá llevo. Por eso compré de cero a tres meses y compré algunos newborn para atender por las dudas. Si es muy chiquitita, obviamente las primeras semanas. Y si crece, ya tengo parado. Por lo menos hasta tres meses tengo bastantes cositas. Y después cuando nazca, seguiré comprando en ese momento. Espero que les haya gustado este haul del bebé con algunas preguntitas. Si es así, no te olvides de darle like al video. Suscríbete al canal si es nuevo. Muchas gracias por estar ahí. Y si tienen más preguntas, déjenlas en sus comentarios y las contestaremos. Y las contestaremos. Y si no, vayan a Instagram y déjenme preguntitas ahí. Yo trato siempre de contestar a todos. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chau.